Hola, soy Sergio Cáceres, videoartista. Quería hablar de mi experiencia de Tabacalera, en la cual participé en una muestra llamada Canciones para la Revolución, la cual fue comisariada por el Festival de Videoarte Proyector a finales del 2019. En ella presenté una videoinstalación site-specific en la cual se llama Verbo. Verbo es una palabra que se utiliza para expresar procesos, sentimientos, emociones, y en definitiva nos habla del tiempo y del movimiento, cosa a lo cual nos ha visto alterada estos días de pandemia. Todos nos hemos visto asomados a estas ventanas hacia la realidad, que eran los televisores, portátiles, móviles, etc. Y en Verbo pretendía algo parecido, pretendía a través de pequeños discursos anónimos de gente alrededor del mundo establecer y tejer un discurso común, al final de un estado de lucha en concreto, de una situación que nos afecta a todos. Algo parecido en la pandemia. Algo tal global nos ha afectado a nivel doméstico. Es una especie de desproporcionalidad muy grande que me interesa. Y bueno, en cuanto a la experiencia en Tabacalera, es decir, que fue maravillosa, aparte del espacio expositivo, quiero resaltar sobre todo el valor humano que hay con todas las personas que trabaja allí. Me sirvieron todo el rato de muchísima ayuda, con gran atención, y se notaba el cariño que allí hay. Entonces, bueno, agradecer justo esta parte. Aparte de salir muy contento, salí con bastante cariño de allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!